hola amigas como han estado aquí estamos de aquí con un nuevo video para el canal y estamos con impossible game y pues bueno en donde nos quedamos amigos pues vamos a ver qué tal está esto ya dejé en el acto perfecto y empecemos no jesucristo que hice jesucristo por qué hice eso perdonen amigos soy humano y ahora hay ahora sí amigos vamos a ver y ya qué tal nos va el día de hoy y es shows fantasy a ver qué tal está este shows fantasy perdón soy yo qué es esto jesús es que yo ya le jugaba amigos pero no en compu y por favor qué es esto díganme qué es eso amigos no lo sé por qué avanza tan rápido wow pero es que amigos avanza muy rápido o sea esto es imposible casi a jesucristo amigos necesito ayuda ah ya sé ya sé amigos sí qué es esto jesucristo madre teresa de calcuta qué es esto jesucristo qué es eso surde admítenlo ya lo has jugado si lo admito ya lo he jugado pero esa parte no lo he jugado o sea no sé me salió de chilepa de manera épica nada más he llegado como por aquí más o menos algo así aquí he llegado a ver déjenme ver cómo me salió esto no lo sé qué hice jesucristo de nazaret madre pereza a a ay 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 bien perfecto perfecto vamos wow no pero que a ya lo entendí ¡Ah, Jesús! ¡Jesucristo! ¡Porfa! 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 Ahora sí, amigos, llegamos a la parte españica que no sé qué es lo WhatsApp. Pero qué es eso, amigos? O sea, no entiendo qué es esto. ¡Pues explico! Ni se como lo hago, ni se como lo hago Ya, Jesucristo Oh my god, que se... What up, what up, what up Pero, alguien, ayúdenme Jesucristo, como lo estoy haciendo, neta, no le Ah, que se, que se, oh my god, oh my god Que es eso, son como tres espinas, eso, que paso ayer Lo, every game is done Vamantu, amigos, yo se, pego No, no, pero, yo, yo hice nada, o sea, por favor O sea, yo quise, yo quiero grabar un guerra, y o sea, no entiendo por que me hacer esto Pero, o sea, no entiendo por qué, si te pone de cabeza luego y como que algo pasa ahí, o sea, no sé. ¡Ah, Jesús! Esa parte como que siento que me cae mal, porque la verdad no lo sé. A ver, la parte satánica, Whatsapp. ¿Vemos cómo lo hizo? A la primera casa. ¿Es esto? Para ver. No, pero yo sí le hago bien, o sea, no sé. ¿Es Jesucristo, amigos? ¿Es Jesucristo? Porque la verdad no lo sé, o sea. Esa parte de cabeza como que me asusta mucho. ¡Ay, Jesucristo! Concentración total. ¡Oh, es que le di click! O sea, me perdí. ¡Ay, perdí conmigo! ¡Oh, es que le di click! O sea, o sea, yo no entiendo. ¡Oh, es que le di click! O sea, me voy muy rápido al gameplay porque no entiendo nada. El 3 me va a disfrutar. Yo creo que a los otros dos no las voy a poder pasar. Ya, seguro que no, porque no, o sea. Esto está muy complicado, amigos, porque si enseñan. Mira, primero la parte, la ponen la parte atrás. Ok, entiendo eso. Pero luego, como que ya empieza a complicarse mucho. O sea, esta parte, no sé cómo antes la pasé. Esta parte, no sé cómo la pasé, pero creo que ya la tengo ahora sí. ¿Por qué? ¡Oh, Jesucristo! ¿Cómo es eso? Señor, ¿cómo es eso? Lo que aquí te hagas. Perfecto, WhatsApp. ¿Cómo está diciendo eso ahora? La verdad no sé, Jesucristo, amparame. Aquí es la parte amarilla, ¿cómo es eso? ¡Ah! ¿Qué? ¡No, por favor! No, hombre, esa parte amarilla sería complicada, la verdad, no entiendo. O sea, haz de cuenta que se te pone así luego luego al revés y no sé cómo, o sea, no entiendo. Vamos, Jordi, tú puedes hacerlo, no hay problema. Tú puedes hacerlo, yo creo que nada más me vas a tener que ver y se acaba el gameplay porque... Tal vez no lo haga ya con 14 intentos, ojo, si creo que antes el video anterior era como 10 intentos para pasar de 1, ni que antes me costaba mucho. Pero el 0 es Jesucristo, o sea, no, 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 ¿por qué? Muy bien, Jordi, tranquilízate. Todo está bien, mire, así como, algo No, guapo, esta vez perdí el control No, no me caí No, llego hasta los 20 y ya, muerto, pote ¿Listo? No, no, llega a los 20, llega a los 20 ¿Qué está pasando? Esta vez no voy a hacer un corte Voy a, para que vean que no hago nada O sea que no hay nadie aquí que me está observando Voy a pasar completo para que ya, pues, surfe Si ya la primera lo lograste No tenemos que dudar, o tal vez somos santos Para que vean que no dudo cuando llegue a parte de la mira ¿Lo ves? ¿Lo ves que no dudo? ¿Lo ves que no dudo cuando me apreta? O sea No, ¿qué es eso? No, amigo, no lo voy a pasar O depende Voy a hacer un poco Nada más termino este y tal vez ya me vaya Pero vamos a que sea que haga un record Y ya me... Ya, o sea, no entiendo Porque ahora ya alguien está ahí tan largo O sea, puede ser que ya termine Y ya eso es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!